Princess Charlotte y Prince George son los divertidos hijos del príncipe William y Kate, duquesa de Cambridge. Y como Kate reveló esta semana, George y Charlotte parecen tener un interés compartido en algo que tiene vínculos con su tío, el príncipe Harry. Kate, duquesa de Cambridge, visitó la RAF Brice Norton el miércoles y habló con el personal involucrado en la evacuación de Afganistán el mes pasado. La duquesa habló con varios miembros del personal sobre su experiencia y los elogió por sus esfuerzos. La operación militar británica el mes pasado vio a 15.000 personas evacuadas de la capital afgana de Kabul. Kate realizó una gira en un avión transportador C-17 Globemaster como parte de su visita, e impresionó al personal con su conocimiento de las aeronaves. El comandante de ALA Calvin Bailey le dijo a Townie Country, es tan atractiva y encantadora. Quería demostrar que tenía conocimiento y comprensión de los aviones, además de compartir su propio interés en el tema. Se cree que Kate mencionó el amor de sus hijos por todo lo aéreo. El sargento de Loudmaster Mark Curtis le dijo a People, ella mencionó que sus hijos están muy interesados en los aviones. Cuando están en compromisos reales con sus padres, Charlotte y George han sido fotografiados con frecuencia a OBS. El interés de los niños de Cambridge en los aviones refleja los intereses de su tío, el príncipe Harry, quien sirvió en el ejército durante 10 años. Al ascender al rango de capitán, Harry indudablemente pasó mucho tiempo alrededor de aviones militares mientras realizaba dos giras por Afganistán. Aunque ya no está en el servicio, Harry ha seguido apoyando organizaciones benéficas e iniciativas que ayudan a ex-hombres y mujeres en servicio. Los aviones y el servicio militar han tocado las vidas de muchos miembros de la realeza además de Harry también, incluido el padre de George C. Charlotte, el príncipe guay.